Hoy 11 de febrero ha sido una jornada solar muy emocionante por las múltiples erupciones solares emitidas por el Sol. Nuestra estrella ha emitido explosiones de todas clases, CMX, he podido captar varias menos la importante, la X, por estar fuera de mi campo de visión. He incluido gracias a la generosidad de NASA SD o vídeos de la erupción solar X. 3224 ha tenido dos erupciones seguidas en una hora. La región 3220 también animó la mañana con una erupción clase M. Por su parte la 3222 también explosionó con otra M. La región 3216 estuvo activa sin explosionar. Media hora después a las 12 la región AR3217 también emitió una erupción solar clase M. La región 3214 permanecía estable. La región 3213 que había estado tan activa con varias erupciones los últimos días hoy permanecia sin erupcionar. En este vídeo se observan las erupciones de clase M seguidas. A las 3 y 40 de la tarde se produce la erupción solar más potente del día en la región AR3217. No la pude captar debido a que no tengo visión del Sol a esta hora pero gracias a los satélites de NASA SD o incluyo su visión para acabar esta emocionante jornada. Según los astrónomos solares esta erupción es de una potencia X1,16, son emisiones de rayos X pero no contiene CME, eyección de masa coronal. Esta vez solo los potentes rayos X. La iglesia Labernagia La iglesia Gracias por ver el video